a lo que refiere a la audiencia imputativa propiamente dicha, pero en esta audiencia que duró tres días, se ventilaron capturas de pantalla del celular de Mariano Ortigala y comenzó a desatarse una interna feroz en la cual Moreno y Soca le atribuyen a este fiscal, Matías Cederi, que es quien desbarató a la banda de Esteban Lindor Arbarado, quien es quien arremetió contra la banda de los monos, le atribuyen conductas impropias. Ya vamos a desarrollar exactamente qué le atribuyen a Ederi y cómo continúa este proceso que podría ser disciplinario, pero primero escuchamos las acusaciones del fiscal Miguel Moreno. En la fiscalía lo que nosotros pudimos determinar, eso es lo que plasmamos en la denuncia, es advertimos un vínculo muy cercano de la señora Ortigala con Cantero, esto lo advertimos en pocos meses de investigación, hay que recordar lógicamente que la señora Ortigala había sido testigo protegida, incluida en el sistema de protección de testigos en el 2019, fecha a partir de la cual en diferentes instancias judiciales se ha dicho que se pasó de banda y precisamente este es el periodo de tiempo, desde que se le incluyó en el periodo de protección de testigos y desde que el fiscal Ederi informa que le incluyó como su informante en el ámbito de la agencia, es que en este periodo de tiempo se hizo multimillonaria, por eso no creemos que sea una testigo protegida, sino que es una narco protegida. Pudo haber sido una testigo protegida y que pudo haber brindado información útil en el marco de la causa seguida al señor Esteban Alvarado. Creemos que luego de eso debió cesar inmediatamente la protección como testigo, podría haber sido incluida como arrepentida si declaraba sobre delitos cometidos por ella y cometidos por la estructura a la que pertenece actualmente. No hay forma de que, digamos, tiene que estar imputada la señora Ortigala para recibir el trato de arrepentida. Esa hubiese sido la ubicación correcta de la señora Ortigala en atención a la vinculación criminal que tiene con Cantero. Bueno, la interna es feroz. ¿De qué lo acusan a Matías Cederi? Concretamente lo están acusando de haber filtrado en estos chats, en esta información, por ejemplo, algunos allanamientos. Esto se ventiló en la audiencia. También lo acusan, debe ser probado, pero lo acusan de haberle proporcionado algún tipo de información que no correspondía o de haber tenido información sobre balaceras que le proporcionaba a Ortigala y no haberse dado a la unidad antibalaceras. Digo, una serie de irregularidades que podrían constituir un delito. ¿Qué dice Ederi en su defensa? Bueno, Ederi dice, yo en 2021 informé a mi jefa, la fiscal María Eugenia Iribarren, que esta mujer, María Ortigala, era un informante, que para desbaratar la banda de Esteban Lindor Alvarado, necesité de su testimonio y que necesitaba protección porque esta señora recibió 40 tiros, de los cuales 4 le impactaron en su cuerpo. Su vida estaba en riesgo. Y de hecho, la vida de Ederi también está en riesgo porque es una persona que, desde que arremetió contra los monos y arremetió contra Alvarado, vive con protección. Él y toda su familia están amenazados de muerte. Bueno, siente Ederi que lo están exponiendo al ventilar esto en la audiencia imputativa y que, en definitiva, mucho no tenía que ver con las extorsiones, sino con su situación personal. Además, Ederi vincula al fiscal Miguel Moreno con el senador Traferri. Y dice que al haber expuesto todos estos diálogos de Mariana Ortigala y él, se produjo la balacera en calle Marul contra una estación de servicio en la que resulta herido un joven. Digo, en medio de esta disputa, de esta interna, que nosotros la miramos desde afuera, hay gente, hay personas. Digo, en esta grieta se meten delincuentes con muchísima violencia. Y me parece que esto es lo grave, lo señalaba hoy nuestro compañero Guillermo Sisman al mediodía. Bueno, ¿va a haber sanciones disciplinarias? Podría haberlos. Todo esto que estamos contándole ahora, que expusieron Soca y Moreno, va a ser investigado por un auditor de la ciudad de Santa Fe, que ya ha sido designado y, es más, ya ha sido citado la semana próxima a la legislatura, porque los legisladores quieren saber qué delitos o irregularidades cometió Ederi para poder sancionarlo o no. Deberá investigarse. Pero atención, porque Ederi contraataca. Nos ha llegado información esta tarde de que el fiscal, en esta auditoría, va a denunciar él también a quienes, a Moreno y a Soca, por haberlo puesto en riesgo, por haber puesto en riesgo la vida de Mariano Ortigala y también por haberlo difamado. Bueno, una serie de declaraciones cruzadas, una interna feroz, en la que la jefa de los fiscales se llamó a silencio, habrá que esperar qué determina la audiencia, habrá que esperar si la legislatura decide sancionar o no a Ederi, y esto incluye, por ejemplo, al senador Armando Traferri, que está siendo investigado en otra causa por este fiscal. Si hay un tinte político en todo eso, pero repito, en medio de esta grieta, la que pierdes la sociedad y la que ganan son los delincuentes. Gracias.